El día hasta el final contigo, pero ya está la eternidad. Será el Señor nuestro camino, y su amor será nuestra razón. Para ti yo seré justo cuando lo puedes ver, para mí será solo cuando llueva. Trataré para ti el enseñado respeto y llenarte con mi amor. Trataré para ti el enseñado respeto y llenarte con mi amor. Trataré para ti el enseñado respeto y llenarte con mi amor.